Hola, soy Clétine de Isha de Dutch, fotógrafa francesa, y aquí presento mi proyecto 82 Women by Women, Portraits of South American Cinema. Me fui de viaje por un año para encontrar a las mujeres que hacen el cine subamericano. He encontrado en los varios países de Sudamérica con actrices, directoras, productoras, pero también con las mujeres de las equipas técnicas, como Gaffer, directora de arte, maquilladojas, y para hablar con ellas de la posición de la mujer en el cine sudamericano y, por supuesto, hacer un retrato. Hoy tengo 21 fotos de estas mujeres que están en la Galería N24, aquí en Jito, y que están presentando en el contexto del Festival X, que es el primero festival feminista de Ecuador.